En Dependencias del Ex Congreso Nacional, en pleno centro de Santiago, se realiza por estos días la segunda cumbre latinoamericana de periodismo, en donde estudiantes, licenciados y profesionales de distintos países se reúnen en torno a temas de actualidad mundial y debaten sobre el futuro de comunicadores y periodistas. En este contexto, el alcalde de Maipú, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, fue galardonado por colaborar desinteresadamente en el desarrollo de esta importante cumbre. Preferimos tocar la puerta de corazones sinceros, como el del señor alcalde, que ha brindado su apoyo incondicional. Con esa gente trabajamos. Señor Secretario, sírvase por favor leer la exaltación que a continuación le entregaremos al alcalde de Maipú. El Colegio Latinoamericano de Periodistas expresa su sincero agradecimiento al señor Cristian Víctor y Muñoz, alcalde de Maipú, por su valiosa colaboración y apoyo en la cumbre latinoamericana de periodismo realizada en Santiago de Chile. Muy agradecido de este reconocimiento y sumarnos a la tarea inicial del periodismo, que tiene que ver con el acceso a la información, la información como pilar importante de la democracia. Y es muy contento, como Asociación Chilena de Municipalidades, como municipio de Maipú en particular, de poder contribuir al éxito de esta segunda cumbre. Ruta de Paz y Desarrollo Humano fue la consigna de esta cumbre que abordó temas como la ética periodística, el periodismo de investigación y la libertad de expresión, con reconocidos e importantes profesionales del área de las comunicaciones. ¡Gracias!